Tanto el que no entienda Tendrías a tu hombre piel morena Desde tierra nola, luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le engendres a él Que quien se fue mola para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo ahora a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo ahora a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Y si el niño llora